Miércoles 18 de octubre del 2023 Fiesta de San Lucas Evangelista ¿Quién fue San Lucas? Las lecturas de hoy han sido examinadas a lo largo de los siglos para detalles biográficos de San Lucas. La referencia en Timoteo a que el único que está conmigo es Lucas se ha interpretado como una afirmación de que el evangelista colaboró con Pablo en su trabajo misionero. El envío de los 72 discípulos por Jesús en nuestro evangelio se ha interpretado como la vocación del evangelista quien ha sido identificado como uno de los discípulos enviados. Sin embargo, tales interpretaciones parecen inciertas y discutibles. Podemos descubrir información más cierta sobre San Lucas en el carácter del evangelio atribuido a él. Fue bien educado, un cristiano de la segunda o tercera generación, probablemente gentil, miembro de una comunidad cristiana helenista y sobre todo, uno que quiso proclamar al mundo, como debemos hacer hoy, la fe cristiana. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Cresencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me sería muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Ahora, quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, pues el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.